Continuamos con este tercer bloque de Somos Noticias y seguir las invitaciones, Dieguito. Así es. Porque bueno, se vienen las vacaciones de invierno, estamos en una época hermosa y desde las 15 horas en el pasaje Azotea La Palma va a haber paseo de artesanos, feria de antigüedades y artistas que se van a presentar en la calle de la Azotea La Palma que se llama Pasaje La Azotea. Vamos a escuchar a Verónica Cilio del grupo de vecinos de Calle San Luis. Bueno, el domingo 9, convocada por todos los vecinos, se armó una comisión que se llama por la Azotea, Pasaje Azotea. También se sumó la gente de las suboficiales que tenemos del club acá en la esquina y se hace una feria que participamos casi todos los vecinos y artesanos, casas de antigüedades y bueno, la idea es compartir un chocolate, una merienda, es de 3 a 6, así que invitamos a todos a que vengan, va a estar re lindo. Bueno, y contame, esto que vos decís, el chocolate y demás, ¿va a haber puestos de venta también? De gastronomía por el momento no, pero se va a invitar, los suboficiales invitan a un chocolate, va a haber gente que hace artesanía, cuchillería, todo cerámica, velas, monorropa, va a estar muy lindo. ¿Cómo salió esta idea de poder celebrar esta fecha patria el 9 de julio? Y mira, fue idea de los suboficiales, se sumó después la Azotea de La Palma, la gente de Cultura acompañó y muchos vecinos. Así que bueno, se armó, estuvo muy lindo, se hizo una reunión, ahora se hace otra reunión mañana con todos los feriantes y la idea es pasar un domingo lindo en familia. ¿Va a haber espectáculos también? Sí, va a haber varios cantantes, va a haber gente vestida de la época, del museo, va a haber grupos folclóricos bailando, va a ser un domingo re lindo para compartir en familia, aparte dan un día divino, fresco pero con mucho sol, así que va a estar re lindo para venir. Y justo a la hora de la siesta, hace una hora re linda. Muy bien, entonces, ¿entre qué hora se va a desarrollar esto? Desde las 15 a las 18.30. Bueno, Verónica, ¿y cómo trabajan ustedes acá los vecinos? Porque vemos que está la Azotea de La Palma y en la esquina, que siempre hace actividades. Bueno, esta calle toda adoquinada también, que nos lleva como otros tiempos. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Proyectan otras actividades? Sí, se hace el Museo No Duerme, la municipalidad es precioso. Después tenemos el club acá de los suboficiales, que son muy presentes con todos los vecinos, siempre están al servicio de todos nosotros. Tenemos una comisión, los vecinos, o sea, se intenta arreglar la calle. Bueno, participamos siempre del presupuesto participativo de la MUNI, tratamos de mejorarla. La verdad que todo re lindo, o sea, es un grupo que trabaja junto, muy lindo. Bueno, entonces el domingo a partir de las 15 horas, recordá las calles, la calle donde se va a hacer y entre qué calles está. Es calle San Luis, entre Rioja y Jujuy. Sí, sí, los esperamos a todos. La verdad que vengan con el mate que la van a pasar divino.